Queremos ser cada día más sostenibles y para conseguirlo, este 2022 desarrollamos diversas iniciativas. Acá te contamos parte de nuestras acciones más importantes en el Perú. Firmamos el convenio para reciclar nuestro papel y aparatos electrónicos junto a Anikem y dar soporte en la rehabilitación de niños y adolescentes que han sufrido de quemaduras. Nuestro compromiso es trabajar en conjunto para cortar distancias y apoyar cuando más se necesite. Como el lanzamiento del catálogo de Segundo Vuelo, un proyecto que nació en Perú para transformar la materia prima de uniformes en desuso y darles una nueva vida. Nuestras aliadas, las artesanas de Cizán y Zuncusúa, pudieron vender más de 7.000 artículos del programa y con ello se han reducido más de 500 toneladas de CO2. Nuestro avión solidario apoyó a UNESCO en el traslado de investigadores a Jaén para contribuir al salvataje de la fortaleza de Cuela, una de las joyas monumentales de Chachapoyas. Conoce más de las iniciativas que son parte del Perú y que nos mueven hacia un destino necesario en nuestra región.